Bueno, la idea es trabajar junto con quienes están aquí trabajando en el sector adolescencia, todo este grupo etario, para trabajar el tema de las nuevas problemáticas que van surgiendo en función de esta nueva era de las redes y demás, ¿no? Y sobre todo con el efecto de la pospandemia, el encierro y lo que vino después, empezar a trabajar cuáles son las problemáticas que están surgiendo y cómo se puede abordarlas. ¿Mucho equipo electrónico os pareció? No, bueno, lo que pasa es que las redes tienden a encerrar a las personas en sus mundos y en el mundo de las redes. Esto dificulta a veces después también vincularse con otras personas y requiere entonces abordajes específicos de un fenómeno que es novedoso, ¿no? Y un acompañamiento, básicamente, ¿no? Claro, también nos obliga a nosotros a repensar nuestra labor como facilitador de esos vínculos, como forma también de abordar comunitariamente a personas que antes las encontrábamos quizá en un baldío, en la calle, en un potrero, en un club, en un centro de fomento y ahora cuesta más, digamos, a ellos les cuesta más también que a nosotros nos cuesta abordarlos. Entonces, bueno, quizá es momento, ha decidido quienes estuvieron organizando esto que es momento de empezar a repensar ese asunto. Bueno, a nosotros nos toca bastante, somos hombres del deporte y nos toca mucho andar por ahí y esto siempre se habla en los clubes, siempre los técnicos, los profes, es decir, traer a los chicos de la calle acá y sacarlos también de ese lugar, ¿no? De la play y de otros elementos. Sí, en realidad nosotros tenemos que tratar de no demonizar a estos nuevos implementos, sino ver cómo los abordamos. Entonces, efectivamente, el deporte es una llave de abordaje que nos permite pensar un acercamiento a los jóvenes, no desde un lugar ni de control, ni de sanción, ni de nada de ese tipo, sino más bien ofertar, ofertar una nueva propuesta distinta a quizá este mundo de las redes, que pueda complementar ese mundo en el que ellos participan. No se trata ni de castigarlos, ni de reemplazarlos, ni de prohibirles, sino de que encuentren otros, otra forma de estar en el mundo, además de esa, y que les permita, digamos, asociarse, vincularse, competir, pero competir desde este lugar que tiene también la infancia y la adolescencia, que es la del juego, ¿no? Es decir, disfrutar del juego. Bueno, orientado, por supuesto, a todos aquellos que están involucrados con el deporte, pero imagino la sociedad en general, porque esta problemática debe estar en la familia con el chico que a lo mejor no sale a jugar con un amigo y se queda con un artefacto. Por supuesto, esto le llega al sector salud también, le llega al sector educación también, le llega al sector que trabaja en el desarrollo social. Es decir, esta es una problemática que atraviesa, como se trata justamente de la adolescencia, atraviesa todas las instituciones y organizaciones que trabajan con la adolescencia.